¿Cómo están mis pequeños, mis queridos niños? Feliz de estar nuevamente con ustedes. Les cuento que hoy les traigo algo muy divertido. Y se trata de un juego de palabras. Y miren el título. Traba, traba, trabalenguas. ¿De qué se tratará esto? Traba, traba, trabalenguas. ¿Y qué parte de nuestro cuerpo iremos a utilizar en este juego? Nuestros brazos. Su mismo nombre lo dice. ¿Nuestras piernas? ¡No! Vamos a utilizar nuestra lengua. Vamos a aprender trabalenguas, mis niños. ¿Y qué serán trabalenguas? Pues, trabalenguas son conjuntos de oraciones o palabras cuyos sonidos son iguales, pero son difíciles de pronunciar. Y es bueno para ustedes, porque ustedes están aprendiendo. Y, pues, con este trabajo van a mejorar su pronunciación. Y también van a mejorar su lenguaje. Estos más grandes. Y les cuento que hay trabalenguas cortos y hay trabalenguas largos. Yo les he traído hoy día trabalenguas cortos, porque vamos poco a poco a aprender. Pero, ¿qué les parece si iniciamos esta linda actividad con una canción que nos habla de algunos trabalenguas? Sí, listos. Y la música suena así. ¡Abrito, un clavón, un clavito! ¡Abrito, un clavón, un clavitón! ¡Abrito, un clavitón, un clavitón, un clavitón, un clavitón, un clavitón, un clavitón! Estaban tres fristes tigres tragando y tragando trigo Estaban tres fristes tigres Estaban tres fristes tigres ¡Bravo, mis niños! ¡Gracias por ayudarme a aprender estos trabalenguas! Sé que lo vamos a hacer bien, así que vamos con nuestro primer trabalenguas. ¡Miren acá! Primero miro la imagen para ver de qué se trata Si yo veo acá un dragón, pues sé que se trata de este dragoncito Y primero la tía va a leer A ver, dice Un dragón madrugador duerme de madrugada Madruga, dragón, madruga Que ya dormirás mañana ¡Fíjense este dragoncito! Dormilón, ¿verdad? A ver, lo voy a hacer por segunda vez Y luego lo tengo que decir sin leerlo Ese es mi reto Voy a leerlo Un dragón madrugador duerme de madrugada Madruga, dragón madruga Que ya te dormirás mañana ¡Listo! Ahora voy a tratar de decirlo sin leer Voy a tratar de decirlo sin leer Un dragón madrugador duerme de madrugada Madruga, dragón, madruga Que ya dormirás mañana Voy a hacer más rápido Más rápido Un dragón madrugador duerme de madrugada Madruga, dragón, madruga Que ya dormirás mañana ¡Lo logré! ¡Bien! ¡Lo logré! ¡Reto cumplido! Ese es nuestro número uno Vamos a pasarlo por acá Ahora vamos a pasar a otro Cierro mis ojitos Lo primero que voy a hacer es mirar De quién se trata ¿Sí? Quiero ver si está Dele un chiquito Para que se vea muy bonito Ahí está Voy a mirar acá ¿De quién se trata? De un cangrejo ¿Se acuerda que hicimos un cangrejito Con sus patitas? Pues vamos también a hablar de él Y vamos a leer primero ¿Sí? Dice El cangrejo Se quedó perplejo Al ver su reflejo En aquel espejo Se quedó perplejo Quiere decir que se quedó asustado Sorprendido ¿Sí? Ahora mi reto Es decirlo Sin mirar las letras Voy a decirlo Sin mirar A ver Dice El cangrejo Se quedó perplejo Al ver su reflejo En aquel espejo ¡Me salió! Pero lo tengo que decir más rápido El cangrejo Se quedó perplejo Al ver su reflejo En aquel espejo ¡Lo logré! Reto número dos Cumplido Lo primero que voy a ver Es la imagen Para ver de qué se trata De qué va a hablar Esta trabalengua Pues yo veo acá Una taza Una taza de té Esta es la taza de té Y este es un mate Mate Toman en otro país ¿Sí? Pero Está mencionándolo acá Vamos a leerlo primero Dice Tito toma té Tita toma mate Y yo me tomo Toda mi taza de chocolate ¡Qué rico! Miren Tito toma té Tita toma mate Y yo me tomo Toda mi taza De chocolate Chicos ¡Qué lindo! Este trabalengua Nos habla del chocolate Lo que nos gusta ¿Verdad? Ahora mi reto Ya lo leí dos veces ¿Cierto? Ahora lo voy a hacer sola Lo voy a hacer Sin mirar Ustedes Primero lo voy a hacer Un poco lento Y luego más rápido A ver si la tía lo logra Tito toma té Tita toma mate Y yo me tomo Toda mi taza De chocolate ¡Qué rico! Se lo ha logrado Pero ahorita lo voy a hacer Más rápido Tito toma té Tita toma mate Y yo me tomo Toda mi taza de chocolate ¡Bien! Lo he logrado Mis niños Lo he logrado Vamos por el tercer reto Vamos a poner esto Por acá Y Vamos a ver el siguiente Lo primero que hago Es mirar la imagen Para ver de quién vamos a hablar ¿Quién será él? ¡Es un burrito! Nos va a hablar de un burrito ¿Qué más era de este burrito? A ver Ayúdenme a leer El burrito barrigón Ayer se vio un resbalón Por andar detrás de un carro Se cayó dentro del barro ¿Qué burrito picarón? El burrito barrigón Burrito barrigón Se cayó Detrás Se cayó Dentro del barro Este sí está un poquito difícil Porque es un poquito más larga Pero vamos a tratar de hacerlo Vamos a leer de nuevo El burrito barrigón Ayer se vio un resbalón Por andar detrás de un carro Se cayó Se cayó dentro del barro ¿Qué burrito picarón? El burrito barrigón Uy, me asusta Es un poquito más grande Es un poquito con más textos Y con más palabras Que son sonidos similares Pero que es un poquito difícil de pronunciar Así son los trabalenguas A ver, primero lo voy a decir Sin leer Espacio ¿Sí? A ver El burrito barrigón Ayer se vio un resbalón Por andar detrás de un carro Se cayó dentro del barro ¿Qué burrito picarón? ¿Qué burrito picarón? El burrito barrigón El burrito barrigón Sí me sale, chicos Sí me sale Y si me equivoco No importa Si me equivoco Lo intento de nuevo, ¿cierto? A ver, voy a decirlo más rápido Pero si me equivoco Me perdonan, ¿eh? Y yo lo renuncio de nuevo A ver, vamos a ver El burrito barrigón ¿Qué burrito picarón? Ayer se vio un resbalón Por andar detrás de un carro Se cayó dentro del barro ¿Qué burrito picarón? El burrito barrigón Sí lo he logrado, mis niños Ahora les cuento Tengo cuatro, ¿verdad? Uno era del burrito barrigón Otro era del dedito tomate Y el otro era del cangrejo Que se quedó perfejo Al mirarse en un espejo Un poquito de la cámara bajamos Un poquito de acá Nos habla del burrito barrigón ¿Verdad? Nos habla que Tito toma té Y yo me tomo toda mi casa de chocolate Nos habla del trabón madrador Duerme de madrugada Y nos habla del cangrejo Que se quedó perfejo Al ver su reflejo en el espejo Vamos a hacer un reto para ustedes, mis niños hermosos Ustedes van a aprender Cualquiera de estos cuatro trabalenguas Y lo van a pronunciar Eligen uno El que más les guste Del burrito De la casa de chocolate Del dragón O del cangrejo ¿Cuál les gustaría aprenderlo? Y una vez que lo practican Y lo practican Mami o papi van a grabar su voz Y lo van a enviar A nuestro grupo de WhatsApp Para que todos nuestros amiguitos lo escuchen Y entre todos compartan trabalenguas ¿Qué les parece la idea? ¡Genial, mis niños! ¡Muy bien! Y aquí les dejo este video con estas lindas imágenes Para que ustedes los aprendan Pero claro, también trabajen su Nueva lenguas de aula virtual Que ellos también los pueden aprender ¿Sí, mis niños? ¡Qué alegría! Me envío de estar con ustedes Y estoy muy feliz de verlos siempre Recuerden que los lleven mi corazón Y los quiero mucho, mis niños ¡Gracias!